¡Joder! A pesar de la... ...de la delegación del gobierno, ¿eh? Para la hija de la batería, una hermosa mujer llamada Eva, mi magia. Siempre has falto y tienes piedad, sentimientos de oscuridad, aprendí lo que es el amor y sentí lo que es la humanidad. El barrio que me ha visto la fe, recuerdos que no vas a olvidar, el barrio que me ha visto crecer. Dentro de mi vida, mi viejo barrio, que lejos está, aprendí lo que es el amor y sentí lo que es la humanidad. El barrio que nos ha visto crecer, recuerdos que nada más olvidar, el barrio que nos ha visto crecer. ¡Joder! Dentro de mi realidad, mi viejo barrio, que lejos está, aprendí lo que es curar y sentí lo que es social. ¡Gracias!